Todo lo haces nuevo, Jesús. A los juegos, levanta tu voz y dile ahora. Todo lo haces nuevo, Jesús. Cántame Rey, dile. Todo lo haces nuevo, Jesús. Te pedimos, Señor, a que te quedes en medio de nosotros. Señor. Señor, hijo de David, el alfa, el omega, el principio y el final. ¿Sabes? Cuando Moisés sube al monte, ¿sabes lo que sucede? Moisés era un cuidador de ovejas, pero las ovejas no le pertenecían a él. Y cuando Moisés sube al monte y llega a ese monte, Dios le dice, ¡Ey, quítate la sandalia porque lo que pisas es tierra santa! Pero sabes, desde que Moisés hizo ese lugar bendito, él al regresar, él ya no regresó con el mismo aspecto. Él ya no regresó con la misma mentalidad de cuidar ovejas. Él regresó a combatir el buen combate. Cuando Moisés regresa, regresa a abrir el mar. Cuando Moisés regresa, hace liberar al pueblo de Israel. Cuando Moisés regresa, haz con esa fe que Dios le escuche caer al pan del cielo. ¡Aleluya! ¿Sabes? Nosotros vamos a hacer ese nuevo Moisés, que en este lugar al regresar, llegaremos en nuestras parroquias, llegaremos en nuestros equipos. Aquellos que apagaron vas a decir, ¡Ey, hay algo grande que el Señor nos tiene preparado! Hay algo que el Señor, porque el Señor cambia, cambia vidas cuando tú pisas ese lugar santa. Y no hablo de un lugar cualquiera, ¿sabes? Cuando estamos en la presencia de Dios. Espíritu Santo, ven, llénanos de tu presencia, tu presencia. Espíritu Santo, ven, llénanos de tu presencia. Espíritu Santo, ven, llénanos de tu presencia. Aleluya. ¡Fuera! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya, Señor! ¡Aleluya! Estás aquí, estás aquí, Señor. Estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, estás aquí, Señor. Muchas gracias, hermanos y hermanas. Bueno, sin mucho más que decir, dándole gracias a Dios por esta pequeña experiencia que cada uno de nosotros podemos experimentar. Un poquito que puedo compartir con ustedes, a partir de lunes de la semana pasada, martes, miércoles, jueves, hasta ayer y hoy por la mañana, yo sentía un peso enorme desde lo más profundo de mi corazón, con una conciencia insoportable, por decirlo así, con una conciencia bien fea, inquieta, con un peso tremendo, un peso terrible, así como se escucha por ahí y sentía que me moría por dentro. Fue una experiencia realmente horrorosa, desde lunes me empecé a sentir así, martes estuve toda la semana, ayer igual me sentía mal, con las pequeñas actividades que tuvimos ayer, pues me animé un poco, pero hoy por la mañana seguía igual, con ese tremendo peso, con esas ganas de llorar, no sé, de gritar que me siento mal o algo. Era algo bien horrible. Y inesperadamente, la experiencia creo que todos pudimos observar hoy, en la Santa Misa, nadie iba preparado para una confesión o algo, fue sorprendente realmente lo que pasó hoy. inesperadamente, la hermana pregunta que si hay confesiones, y el hermano menciona, si están por aquel lado. Y yo dije, Dios, de veras, hay confesión. Créeme, hermanos, que en ese momento, aunque el padre tal vez no entendió lo que le dije, pero me sentí un gran alivio, ese gran desahogamiento, ese alivio. Al mismo tiempo, cuando salí, pues fui, me puse de rodillas, empecé a orar. Hermanos, al mismo tiempo, cuando terminé la oración, el peso desapareció por completo, esa conciencia se quedó realmente ligera. Mi corazón empezó a saltar, empezó a sentirse ligero. Tan sorprendente fue lo que pasó, nadie se esperaba la confesión, la santa eucaristía. Para mí fue una gran experiencia que yo pude experimentar hoy, un gran alivio, que sentí ese gran ligero, y hasta cuando regresé, dije, me siento bien. Hermanos, para mí ha sido una experiencia muy hermosa, especialmente cuando salimos por la mañana. la naturaleza me sorprendió muchísimo, porque a pesar de que nosotros cometemos muchas errores en nuestra vida, en nuestra juventud, Dios nos ama, y yo sentí que de verdad Dios me tomaba como una flor, que Dios valora, porque estaba en medio de un ambiente que solo me lo había imaginado en pinturas, y al verlo fue algo extraordinario para mí, porque Dios nos hace ver una naturaleza tan hermosa, y que Dios lo cuida mucho. Y entonces, ¿cómo es que Dios no nos cuida a nosotros? Llegué a pensar eso, y en mi mente dije, Dios me ama, esta naturaleza demuestra el amor que Dios me tiene a mí, Dios prepara algo hermoso para nosotros, y a veces no nos damos cuenta. Y también, cuando fuimos en la misa, bueno, la verdad, yo casi no mucho lo entendí, pero, cuando yo fui a la confesión, sentí que era como una carga que yo tenía, y como cayó. Los hermanos decían que era inesperado, sí, había pensado muchas veces en confesarme, y sentí un alivio porque me sentí como nueva, perdonada, y ahora en la oración sentí que Dios estaba con nosotros, y a pesar de todo lo que le pedimos, Él siempre nos escucha, y en la forma de pedirle a Dios con el corazón, el tiempo pasó muy rápido, y es todo lo que tengo que decir. porque sé que sus planes son perfectos para cada uno de nosotros, como ya hemos escuchado la experiencia de nuestros hermanos, al igual también a mí me sorprendió, bueno, yo me sorprendí porque yo no soy de salir bajo la lluvia, ¿verdad? yo soy de quedarme en casa cuando está lloviendo, pero sorprendentemente cuando tuvimos la oración, después de que fuimos en la casa de roca que le llaman, la primera, cuando nos juntamos ahí debajo de la montañita, y realmente cuando me concentré en oración, hermanos, realmente yo sentía todo lo que había alrededor, sentía las gotas de agua que caían en las manos, y fue una experiencia increíblemente, wow, o sea, no sé ni cómo explicarlo, pero realmente Dios lo podemos encontrar en cualquier lugar, Dios está presente en todo momento y en todo lugar, hermanos, así que, y pues, de igual forma, cuando fuimos a la Santa Eucaristía, que pues, como cuentan nuestros hermanos, no fue planeado, y realmente fue, fue una gran bendición para cada uno de nosotros, me imagino, y pues, animarlos, mis hermanos, a que sigamos adelante, a que pues, nos animemos, unos a otros, y, y pues así, así es el camino, hermanos, no es fácil, pero, sabemos muy bien, todos los que, tenemos los sacramentos, demos de uso a los sacramentos, mis hermanos, porque sé que es muy importante, testimonio muy real de la hermana Cindy, es verdad, hermanos, que en la confesión, nos liberamos, cuando lo creemos, porque también por fe, tenemos que creer, que el Señor nos perdona, a través de la reconciliación, así que, bendiciones, y buena noche para todos. No es una casualidad, es que Dios, me llamó para estar aquí, conviviendo con todos ustedes, y pues, la gran experiencia, es de que, fuimos pues, a ver la naturaleza, y pues también, en la Santa Eucaristía, pues yo no pensaba, si íbamos a estar, íbamos a, que yo iba a confesar, y pues, es una gran bendición de Dios, y, también, pues sigamos adelante, en las cosas de Dios, es lo más maravilloso, y pues yo sé que también, gracias a los hermanos, que nos están apoyando, hay apoyos, así que sigamos adelante, y yo sé que también, pues nuestros padres, pues yo sé que, aunque con la distancia, ellos nos apoyan también, cuando, cuando tú como hijo, haces las cosas bien, pues ellos están orgullosos de uno, y cuando no, pues ellos se sienten, pues tristes, entonces, pues sigamos adelante, y que esto no sea, algo de emoción, no más, sigamos adelante, en las cosas de Dios, Dios les bendiga. Bueno, pues, buenas noches, de nuevamente, a todos ustedes, pues, este, mi experiencia aquí, fue muy hermoso, este, pues yo, también, yo pensaba venir, y después, este, le dije, no, eso, que, que ya no quería venir, y le dije que lo cancelara, y todo eso, y, estaba dando como excusas, para no venir, y, le dije que no voy a ir, y él me dijo, vamos, este, va a ser una experiencia hermosa, entonces, yo le dije, no sé, le dije, le di otras más excusas, le dije de la escuela, y, y todo eso, y, y me dijo, deja la escuela, esta experiencia va a ser, este, muy hermosa, entonces, este, lo volví a ver otra vez, el viernes, día viernes, este, y me dijo, vamos, me dijo, va a ser una experiencia hermosa, entonces, yo le dije, está bien, entonces, la acepté, y es que si voy a ir, y, este, y también, no pensé que, que yo iba a cantar, pues, este, el hermano mismo, le canté, veníamos en el carro, y después me dijo, canta bien, y yo le dije, en el canto, fíjate primero, y después él me dijo, cantas bonito, dijo, y por qué no cantas ahí con los jóvenes, y yo le dije, no, como que no, me sentía como, como que tenía miedo, dije, no quiero, que tal, si que van a decir, y otro, y me llegó pensamientos, y, pero era lo mal que me estaba llegando, que me estaban mal los pensamientos, para pensar que, en estos años que he estado aquí, la primera vez, que estoy saliendo a compartir con los jóvenes, en la verdad, caminando por las montañas que hemos ido, hasta se nos vienen recuerdos, como que, ah, las montañas de Guatemala, son así, nos imaginamos, como era, por donde nosotros vivíamos, los cerros, y es una experiencia muy bonita, la que vivimos, como jóvenes, como jóvenes sabemos que, pues, el enemigo nos persigue, pero, hay que apoyarnos, a veces nuestros padres nos apoyan, aunque a la distancia, algunos que tenemos a nuestros padres, pero nos apoyan, y nos dicen que sigamos adelante, y aunque como jóvenes, pues, se nos hace difícil, como que, me está diciendo, quizás no está bien, pero nuestros padres lo hacen, nuestro viejo, y que nosotros, en nuestra etapa de jóvenes, no comprendamos, lo que nos dicen, pero ánimo, jóvenes, no es fácil, pero, con Dios, todo es posible, a la vez, y somos, estamos, somos dichosos, porque después, fuimos a la misa, y pues, otros, que sí pudimos confesarnos, aunque el sacerdote, no nos detendió, porque nosotros, fuimos, hablando español, y pues ya después, ahorita, otros se perdieron, pero llegamos, llegamos bien, llegamos bien, y pues aquí, con la sorpresa de todos, la comida, todo, listo, y pues ya, al final, ahorita, pues terminamos con la oración, en la cual, todos, creo que traíamos, una carga, más y menos, todos, todos traíamos, una carga, pero cuando uno, empieza a, a orar, y, se concentra, y hablarle a Dios, como cuando uno, le habla a un padre, esto, me habían dicho, o sea, pues yo, al principio, pues ahora, no sé, no sé cómo, pero, me decía, el padre, Luis, me decía, estaba pasando, un momento, muy bien, esto es difícil, esta es una carga, no, pero esta es una carga, que yo, le he, decidido seguir al Señor, y, muchas gracias, muchas gracias, por haber venido, de verdad, les agradezco, en el nombre del Señor, muchas gracias, por darse, esta oportunidad, esta no es la única vez, que se va a hacer, van a haber varias, actividades de esta, pero saben, me voy feliz, me voy feliz, y con mis compañeros, Josué, Winder, Jenny Perirma, me voy feliz, y a todo nuestro equipo, juvenil, realmente, me siento satisfecho, no puedo decir nada más, simplemente, gracias, muchas gracias, sigan así, y a esta generación, que queda, miren, un día, yo me voy a retirar, de este partido, o sea, en poco tiempo, y me gustaría ver, jóvenes, que lleven el ejemplo, como estamos haciendo, vale, si se muere, o se va alguien, que siga viva, esta esencia, verdad, probablemente, yo mañana no esté, pero, yo sé que ustedes, están agarrando algo, yo no soy alguien profesional, ni nada por el estilo, pero, ojalá, que el poco apoyo, que yo les doy, puedan, aceptarlo, y seguir, y,